Le he volado Le he volado Estaba muy loco Viendo Coche sintonizado Me corretí en un dragón con alas Mi ataúd rompió todo lo que me convertí en un dragón loco Dimensión espiritual que vi Carrió caído de aquí Ahora esto volando imágenes del mundo que en el futuro me discapemos Puedes tragarme. Ahora tú no sabes. Puedes tragarme. Puedes tragarme. Entonces, subí un césar... A tu lado, a tu lado... Me gustaba. Puedes tragarme. Hoy acercame la puerta. Tengo un príncipe unido. ¡Señor! Soy el corazón. Los espíritus se ... Fino el infierno. No see the fire, no see the fire at the surface El alcohol volado estaba muy loco Viendo coches y globonsado Me conectí en un dragón con alas Mi ataúd rompió todo lo que me convertí En un dragón loco Dime un son spray tu alquepi Nunca había oído de aquí Ahora estoy volando ¡Suscríbete al canal!